La mediocridad es la mediocridad. Lo que necesito para sacarme de la cabeza a un hombre es a otro hombre. Tú no sabes si somos compatibles o no justamente porque no nos conoce. Es un niño. ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te ayude?